Decenas de migrantes comienzan a cumplir sus citas con autoridades estadounidenses gestionadas a través de la aplicación CBP-1. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a formarse en el Puente Santa Fe, punto de cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Ahorita con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de que nos atiendan y que todo salga positivo. Estoy desde abril tratando de llegar acá, pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal. Un número limitado de citas se ofrecen a diario. Algunos corren con suerte y la adquieren rápidamente. Otros, por el contrario, han debido intentar numerosas ocasiones porque al enviar su solicitud satisfactoriamente, obtienen el mensaje de que no hay citas disponibles. Llenar aplicación rápida fácilmente, pero lo que son las fronteras, la mayoría están ocupadas. Y la que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresar más a Tijuana otra vez. Sin dinero efectivo al que pueda acceder, dice que debe recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la cita, la cual requiere un viaje de 11 horas en auto o caminar 10 días, según estiman aplicaciones de medición de recorridos. Dificultades que han sido repetidamente expresadas, pero ante las que el gobierno insiste en el propósito. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar de manera más amplia a una forma segura y ordenada y eliminar las organizaciones de contrabando. Así describió el secretario del Departamento de Seguridad el proceso de solicitud de citas a la que a partir de este miércoles se llega por cuatro puntos de cruce en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, junto con Nogales en Arizona y Caléxico y San Diego en California. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.